Hello, hello, ¿cómo están? Hoy tenemos un vídeo diferente, por eso hay como que otra energía aquí y bueno, en el vídeo de hoy les voy a estar haciendo un review, les voy a estar narrando mi experiencia con el famoso cepillo de Revlon, que lo tengo aquí en el micrófono, hello el famoso cepillo de Revlon, por acá abajo les voy a dejar el nombre completo que estoy segura que todo el mundo ahora en la pandemia lo vio, bueno no ahora, pero el año pasado lo vio en las redes porque cerraron los salones de belleza y había que ver cómo se hacía su blower la cosa es que yo no le tenía mucha esperanza al cepillo este y me acabo de dar cuenta porque hoy publiqué que en mi instagram, que si no me siguen, aquí está que iba a hacer el review porque en verdad me ha sorprendido varias chicas me escribieron que no tenían fe en el cepillo y bueno, yo obviamente no le tenía fe por mi tipo de cabello y más cuando tengo crecimiento y señores el cepillo me probó lo contrario así que bueno, les voy a dejar como unos videitos con mi experiencia, cómo me fue durante estas semanas y después vengo a seguirles hablando por acá bueno, primero lo primero, el cepillo ya lo pueden conseguir en Panamá yo lo conseguí en la página web del Titan, que seguro ya habrán visto un reel que hice hace unas semanas en donde enseñaba que conseguí varias cositas por acá bueno, primero quiero hablarles un poquito sobre el cepillo este tiene esta forma que es como ovalada y las cerdas son de este tipo en verdad no me las esperaba de esta forma y tiene tres temperaturas High, Low y Cool así que bueno, ya vamos a empezar a secarme el cabello como pueden ver, me lo dividí encontré una cana también ahí de paso pero bueno, quiero que vean el crecimiento que yo tenía ya eran como aproximadamente 2, 3 centímetros de crecimiento así que bueno, empecemos a secar el cabello como pueden ver, me lo había dividido en 4 como les mencioné y empiezo a secarlo en el vídeo se me ve mucho más seco de lo que en verdad estaba antes de iniciar voy por cada área esta era la primera vez que utilizaba el cepillo así que yo estaba probando manejarlo en diferentes formas ya sea como un cepillo normal también como un cepillo redondo normal con el que te haces blower estaba probando diferentes formas en la cual utilizarlo para ver cuál me funcionaba mejor y si no me equivoco, la temperatura en ese momento la tenía en Low no lo tuve en lo más alto porque como era la primera vez no sabía en cuán caliente se iba a poner pero déjenme decirles que en Low funcionó muy bien entonces bueno, ahí sigo secándomelo como les dije, lo dividí en varias partes y la verdad es que para la cantidad de crecimiento que tenía fue bastante rápido ya después al final pasé a lo que es la coronilla la parte delantera a peinarlo un poquito más y ustedes notaron que también cuando me lo estaba secando le puse los rollitos al final que es algo que yo siempre hago entonces aquí quiero que vean cómo quedó la parte esta del crecimiento después de haber utilizado por primera vez el cepillo y el resultado final que bueno, saben que me puse los rollos miren cómo se veía ya aquí como pasa siempre en este país con la humedad y esto ya se me había como que ido ese efecto alisante que tiene el blower pero me parece que se vio muy bien para hacer la primera vez bueno, unas semanas después me hice relajante o el alisado como también es conocido y bueno, se imaginarán que el proceso fue diferente ya dominaba un poquito mejor el cepillo ya que lo llevaba usando por unas 3-4 semanas hice el mismo proceso, dividirlo en 4 estos son los rollos que utilizo después de que seco cada sección y bueno, como pueden ver iba secando cada sección o sea, nada fuera de lo normal sí fue mucho más rápido el proceso ahora que tengo el cabello así con el relajante recién hecho y bueno, así es como queda después de que me pongo los rollos y ya aquí estaba secando unas cuantas áreas que sí sentía un poco húmedas cuando había terminado y dándole más formas a las puntas para que no estuvieran estas húmedas pero el proceso en sí fue mucho más rápido bueno, ese pillo como pueden ver lo conseguí hace... bueno, lo conseguí ya hace como un mes entonces, cuando yo lo conseguí o sea, yo tenía bastante crecimiento entonces, por obvias razones yo no le tenía fe a cepillo porque primero que todo yo decía de que, ok ustedes saben cuando te vas a hacer el blower que la muchacha por lo general le da bastante calor a esta área para poder como que tranquilizar el... bueno, no tranquilizar sino para poder alisar el crecimiento entonces yo decía que, o sea, como esto esto va a llegar allá yo no sé qué, o sea qué brujería de ingeniería tiene esto pero en verdad yo sentí yo veía que... voy a ver si les dejo como un clip por acá cómo el calor sí llegaba a esta área aparte, sí está como que mucho más manejable para hacer un blower o más que manejable es mucho más fácil, mucho más rápido hacerle un blower mientras que esta parte que tenía el crecimiento, no entonces, el calor llegaba allá lo que me gustó es que a pesar de que el calor llegaba a esta área yo no sentía que se me quemaba el cuero cabelludo que se me quemaba el cráneo como saben que hacen el salón de... hacen en el salón de grisa que te queman o sea, tú sientes el calor y uno se aguanta callado porque tú quieres que tu cabello quede listo yo no sentía eso eso no me quemó nunca el cuero cabelludo era un calor súper tolerable que no sentía que me maltrataba el cabello inclusive cuando lo usaba en jato otro que también me llamó bastante la atención y me gustó es que no... no vi que quedara como que mi cabello aquí o sea, no me arrancó el cabello no me jaló el cabello antes de yo empezar a utilizarlo yo me puse mis botas para proteger del calor y todo esto entonces yo sentía que esto no me jaló o sea, no me maltrató el cabello en sí y yo creo que es mucho por la forma que está hecho porque o sea, le ven los palitos estos acá yo no sé si se los pueden ver bien pero también tienen estas cerditas que son como las de los cepillos que usan en salón de belleza entonces eso hace que sea bastante manejable como pueden ver muchas veces yo simplemente me lo pasaba así como un cepillo que te lo puedes pasar así que es lo mejor si, o sea, no eres experta secándote el cabello ni nada por el estilo te lo puedes pasar simplemente así te queda tu cabello láseo o puedes irte como una experta así dándole... bueno, ahora mismo ustedes gírense por los otros videos pero pueden irse como una experta así yo también, como ustedes pueden ver que yo a veces lo que hacía era que le daba la vuelta lo ponía así para que le diera calor a esa área y después lo iba soltando hacía como los movimientos del salón para que cogiera la punta la curva en la punta y quedara bien regresando al tema del calor que les dije que nunca sentí como que me quemó el cuero cabelludo también esto siento que no se calienta así como una tenaza o como un... ¿cómo se llama? o esto es un curling iron o sea, yo lo agarraba por aquí para poder hacer los movimientos circulares ya después de que el cabello estaba ahí pero igual vamos a decir si tocaba accidentalmente esta área no está... o sea, no era como que me quemaba lo cual me parece que es muy bueno porque tu cabello es el que está tocando esta área entonces el hecho de que no esté como que súper caliente sabes que no le estás haciendo el mismo daño que le harías con una plancha o que le harías con un curling en la vida de cuentas estoy súper sorprendida o sea, la primera vez el primer video que ustedes ven aquí fue el día que lo abrí que lo saqué de la caja y lo usé o sea, yo nunca lo había utilizado antes nunca lo había visto antes y en verdad no pensé que me daría estos resultados pensé que iba a ser como... me iba a dar como un blower de mentiritas y que yo igual iba a tener que usar mi blower para poder manejar lo que era la parte que está más cerca del cuero cabelludo y para poder darle más forma a mi cabello y también en secarlo y mi blower yo no lo he utilizado desde que uso esto esto es lo único que he usado y me ha ido súper bien también me ha ahorrado bastante tiempo pero que el video no me quede tan largo yo lo que quería que ustedes dieran cómo me iba secando todas estas veces que me sequé el cabello con este cepillo desde la primera vez que fue la primera experiencia yo como que viendo cómo lo utilizaba y ya después como que cuando le fui cogiendo la maña al cepillo viendo en verdad como que truquitos que podía hacer para que me quedara mejor y ahora que tengo el relajante que obviamente fue no les grabé mucho porque fue mucho más rápido mucho más sencillo el secar bueno ya eso es todo por hoy espero que les haya gustado este video como les dije quería traerles algo diferente algo que les fuera útil si hay chicas afuera que tiene un cabello similar al mío que se hace relajante yo sé que a mí me costó encontrar personas que tuvieran cabello similar al mío que hubiesen hecho reviews de este cepillo por eso que lo quise hacer y quise aprovechar que tenía bastante crecimiento para ponerlo en verdad a prueba porque en verdad hoy fue un paseo secarme el cabello pero bueno ya eso es todo por hoy hay varios videos también en este canal esperándote si eres nuevo por acá y bueno recuerda que me puedes encontrar aquí en Instagram como arroba natsamsung se los dejo por acá nuevamente y nos vemos en la próxima bye bye Gracias por ver el video.